México tuvo a su primer atleta medallista olímpica en la historia de los deportes invernales luego que Luisa Wilson ganara el oro con el equipo amarillo del hockey sobre hielo 3x3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en Lausana 2020. El cuadro amarillo se impuso al equipo negro por 1-6 en Lausana en Bausión Arena en Suiza. Ayer el conjunto amarillo se impuso al azul por 5-7, 0-2, 2-3 y 3-2 en la ronda de semifinales. En su camino el equipo amarillo ganó cuatro partidos al vencer en la ronda preliminar al azul por 8-5, verde 12-4, gris 11-5 y naranja 8-3 y perdió tres ante el negro 2-7, café 6-10 y rojo 5-8. Al final logró acumular 12 unidades que hizo que se ubicara en el tercer puesto para disputar las semifinales. Roger Federec y Rafael Nadar donaron juntos 250 mil dólares australianos, unos 150 mil euros, en una recolecta de fondos en Melbourne para Australia, afectada por gigantescos incendios que provocaron daños ecológicos catastróficos. Las superestrellas del tenis, 39 títulos en Grand Slam entre los dos participaron en una recogida de fondos el miércoles para ayudar a las víctimas de los incendios en una ciudad contaminada por el humo. Otras estrellas del tenis estaban presentes como Serena Williams, Carolina Waniaski, Nova Yorovic, Naomi Osaka, Pedra Vitova, Dominic Thiem, Coco Gauff, Nick Curoris, Estefanos Tiziapas y Alexander Berep. ¿Se imaginan al Chicharito Hernández y Carlos Vela defendiendo la playera del América? Pues eso pudo pasar, ya que las águilas pensaron en contratar a este par de jugadores, de acuerdo con lo expuesto por Miguel Herrera, técnico americanista, en entrevista con TUDN. Por su cabeza pasó a hacerles una oferta vía su directiva a este par de internacionales aztecas, quienes se formaron en las chivas, que es como sabemos el máximo rival deportivo de los emplumados. Hoy Galaxy oficializará la contratación del Chicharito Hernández, quien llegará procedente del Sevilla. La poca actividad que tuvo en el club andaluz, aunados a los casi 100 millones anuales que se embolsará, fueron los motivos principales para que el máximo goleador del tri decidiera terminar su carrera en Europa.